Bienvenida Carmen Gloria, directora del Teatro Municipal, que nos va a contar las novedades y panoramas para estos tiempos de festividades. Porque como lo habíamos comentado con anterioridad, una Navidad no puede ser Navidad si no se tiene cascanoes. Ya sea que lo vea usted en su hogar, a través de todas las maneras, plataformas, pero esa música de Shayskowski es sin duda... Es como la estrellita de Navidad. Es como el pan de Pascua, como el cola de mono. Tiene que estar en nuestras tardes de Navidad. Bienvenida Carmen Gloria, es una alegría de tenerte aquí en nuestro programa una vez más. Muchísimas gracias. Igualmente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, un gusto verlos. Lo mismo decimos pues Carmen Gloria, qué gusto tenerla por acá y contándole panoramas por supuesto a toda la gente que nos está escuchando en portales acá en la región metropolitana, incluso de los alrededores también, como hablábamos recién de los Andes a propósito. Cuéntenos Carmen Gloria, ¿cómo están las novedades para estos días de fiestas? Bueno, estamos por fin retomando una tradición que existe en todas partes del mundo, en todas las culturas, países donde existen compañías de danza o escuelas y es tener en el escenario en esta época de Navidad el ballet Cascanueces, que es una historia navideña por excelencia y que permite viajar a las familias, los grandes, los chiquititos, los abuelos, los papás, las mamás. Nos permite viajar por mundos reales y de fantasía, el mundo de las nieves, el mundo de los confites, recrear al principio del ballet una noche navideña con una música que es una maravilla y yo creo que ahí está parte del secreto del Cascanueces, porque llega al corazón de las personas. Así que estamos felices, después de todo este tiempo tan cerrado, ¿no? Volvimos en septiembre, pero estamos felices de poder llegar a diciembre poniendo en el escenario este Cascanueces que además tiene la novedad de que es una nueva versión, significa que el vestuario es nuevo, la escenografía es nueva y la coreografía es nueva. La coreografía es de Luis Ortigosa, que es el nuevo director del ballet de Santiago y los diseños son de Jorge Gallardo, un diseñador chileno muy destacado. Así que ahí están todas las fantasías, los duendes, los ratones, los cascanueces, está todo ahí puesto y es un viaje maravilloso para todas las edades. Parte este viernes 17 de diciembre, ¿verdad? Exactamente, parte el viernes y tenemos funciones hasta fines de diciembre. La buena noticia, pero mala noticia para los que se quedaron un poco atrás, es que están todas las entradas agotadas, tuvimos que extender las funciones para el mes de enero y quedan todavía algunas funciones, a lo mejor abrimos una más y ya estaría el Cascanueces de este año listo. La verdad que como estamos con aforo limitado todavía, porque el teatro tiene una capacidad para 1.466 personas y siempre eran funciones que se vendían muy bien, tradicionalmente es así. Lo que pasa es que ahora tenemos 590, un aforo de 590 butacas o espacios para personas y la verdad es que, claro, aunque uno haga muchísimas, no da abasto y porque tenemos además, porque es muy interesante, una cantidad de público nuevo que se ha sumado a la comunidad del teatro, un 47% de las personas que han venido desde septiembre a la fecha, son personas que por primera vez compran una entrada para el Teatro Municipal de San Diego y eso es una noticia que nos tiene, la verdad que felices y es un desafío porque es más público y todavía estamos con muchas restricciones, así que hay que encontrar ahí el mejor balance posible. ¿De qué edad estamos hablando, Carmen Gloria? Ah, de todo, la verdad que en general yo diría que gente más bien jóvenes, 18 años hacia arriba, hasta personas adultos mayores, la verdad que es un público muy diverso, que es lo que nosotros creemos que es lo más interesante posible, porque lo que el teatro hace, lo que sus artistas hacen, son contenidos que son muy diferentes, hay personas que les encanta el cascanuece, pero que no les gusta tanto lo más contemporáneo, por decir cualquier cosa, entonces en esa mezcla, en ese balance, es lo que nos interesa poder avanzar, de modo que todos los públicos se sientan invitados, porque es un teatro para todas las personas, para todos los chilenos de Arica Punta Arena, y es necesario que todos se sientan convocados tanto por el contenido como por los precios, por ejemplo, para Cascanuece había entrada desde 3.000 pesos, que es casi o menos que un cine, entonces en ese trabajo estamos y estamos felices de que hay un público nuevo que también está viniendo, además, y que se suma al público tradicional que el teatro tiene. Y lo bueno de esto, Carmen Gloria, es que la última vez que nosotros hablamos, Santiago estaba en fase 3, y hace una semana, Santiago pasó a fase 4, lo que permite que aumente un poquito la cantidad de personas, pero no es un llamado a bajar la guardia, o sea, podemos seguir participando de estas obras, pero obviamente con todos los cuidados que ustedes también tienen, así como otros recintos para lo que es el tema de la pandemia. Así es, además que lo que hay que recordar es que en el aforo, no solo es la cantidad de público que puede entrar en un espacio, sino que además en ese aforo uno tiene que sumar a los artistas en escena, y nosotros los espectáculos que hacemos son como orquesta, que son por lo menos 80 músicos, más los bailarines que son 50 en el escenario, y por lo tanto, porque las personas dicen, oye, pero ustedes podrían meter mucha más gente, claro, pero en ese aforo tenés que descontar la cantidad de artistas, que en el caso nuestro son muchos, además del personal técnico que está trabajando, además que cuando no es una butaca con brazos, tampoco está permitido usarlo, entonces el último piso nuestro queda inhabilitado, y así uno va sumando, no es una quejumbre, sencillamente trato de explicar cómo llegamos a ese número, entonces el cambio de fase 3 a fase 4 sí nos beneficia, pero muy marginalmente en el caso nuestro, porque tenemos muchos artistas en el escenario, y también por cuidado tratamos de manejar aforos un poquito más bajos que los permitidos, precisamente para cuidar la seguridad de todas las personas, los trabajadores del teatro y los públicos que vienen. La buena noticia es que por lo menos este evento se puede extender a la primera semana de enero, y eso va a dar otra alternativa para que la gente también pueda compartirlo. Carmen Gloria, hoy día se celebra el Día de Beethoven, y tengo entendido que para las personas que están en regiones también hay un servicio de online para que puedan ellos disfrutar de esta composición, que se llama La Gran Búsqueda Municipal Delivery. Sí, yo adoro a Beethoven porque encuentro que es un poco parecido a Tchaikovsky, aunque Beethoven yo creo que es un poco más popular en el sentido de su conocimiento, es un compositor que llega tan generosamente al corazón de las personas, de las más diversas edades, culturas, géneros, da lo mismo. Entonces yo lo respeto y lo quiero mucho, y para nosotros es un día importante, y por eso tenemos ese acceso que tú mencionabas en la plataforma digital, el Municipal Delivery, que es la plataforma digital que creamos en pandemia, y que sigue funcionando y va a seguir funcionando, porque hemos vuelto a lo presencial, que obviamente es lo más importante, porque lo que nosotros hacemos es en equipos, es en grupo y es en comunidad, ¿no? Es la experiencia en vivo. Pero la plataforma digital sigue funcionando y yo le diría que al margen de este concierto que tú mencionas, es importante que siempre estén metiéndose y averiguando qué estamos haciendo, a veces tenemos charlas formativas, conciertos, ballet, en fin, seguimos porque sabemos que hay un público que está en regiones o que está fuera de Chile, chilenos que están fuera, o público que le interesa en general ver lo que nosotros hacemos y que obviamente no puede estar presencialmente acá. Así que por eso la plataforma sigue funcionando y están todos llamados siempre a conectarse y a investigar en qué estamos en la plataforma. Les recuerdo a todos los auditorios que nos estén escuchando que este concierto estará disponible hasta el 24 de diciembre y que es una función online, es gratuita, pero se aceptan donaciones voluntarias. Así que todas las personas que nos estén escuchando ahí en regiones también pueden entrar al Municipal Delivery Funciones Online o visitar la página web municipal.cl Como bien dice Carmen Gloria, ahí también se encuentran varias charlas que pueden ir a vender. Yo creo que eso también ha dado el auge para que también todo tipo de público, gente juvenil, también pueda integrarse y participar y poder acercarse a este clásico de Navidad aquí en esta temporada del Municipal. Yo creo que mucha gente de afuera de Santiago viaja para este evento. Tiene mucha razón, Catalina, en lo que dice. Yo creo que lo digital, la plataforma digital y todo lo digital que se hizo en los peores momentos de la pandemia, evidentemente hablaron un canal de conexión y de comunicación con públicos que estaban ahí y que tal vez nos miraban, pero que tal vez no se sentían tan convocados. Y en ese sentido también, en el canal YouTube del Teatro Municipal de Santiago hay muchísimo contenido que pueden ver, clases magistrales, conciertos, lo que decías tú, charlas, conversaciones, en fin, hay mucho material que pueden explorar, así que los invitaría a interactuar. O sea, hoy día tenemos que ser súper activos con las posibilidades que dan las plataformas digitales, todo, investigar, está todo ahí, lo que pasa es que uno tiene que tener el tiempo y las ganas de meterse. La mayoría de las cosas son de acceso gratuito en YouTube, de nuestra parte por lo menos, pero también cuando uno quiere ver otras cosas, en fin, si uno quiere saber más de un ballet, de un concierto, de una ópera, así es que hay que modernizarse, eso hay que ser, es como las generaciones nuevas que lo tienen naturalmente, no esa cosa, esa habilidad con la tecnología, pero bueno, hay mucho a lo que uno puede acceder hoy día y eso es una maravilla y hay que aprovecharlo. Pero yo creo igual, Carmen Gloria, que yo creo que todos lo tenemos claro, incluso hasta los más jóvenes o los más tecnológicos, que no es lo mismo estar sentado frente a la pantalla del televisor, computador, que estar ahí mismo en el teatro o en alguna otra instancia cultural y viéndolo en vivo. Carmen Gloria, a ustedes para el próximo año, además de extender un poco esta obra de Cascanueces, ¿tienen proyectado otras actividades dentro del teatro o todavía no se han querido planificar mucho pensando que la pandemia todavía está presente y hay alguna sensación de temor? ¿O sí tienen ya planificado algo al menos por los primeros meses del año? No, tenemos plan, mira, bueno, en enero están esas funciones de Cascanueces y además quiero recordar que está el primer concierto de la Filarmónica Pops, que es esta nueva modalidad de nuestra orquesta, la misma orquesta magnífica de siempre, la Filarmónica de Santiago, pero en su modalidad más pop, popular, pero popular no en un sentido de solo música tal vez que no escuchan la mayor parte de las radios, sino que tiene que ver con contenido que sean de un acceso un poquitito más amplio, puede ser Beethoven, lo que hablábamos antes, la novena de Beethoven, como música de cine, que es el caso. esa está bonita. Enero, cerca de mediados de enero, el detalle de las fechas está en la página web, tenemos el concierto Música de Películas con partituras de Star Wars, de la Guerra de las Galaxias, de E.T. y de muchas otras. Entonces, es el primer concierto, los invitamos a venir y a compartir con nosotros ese importante momento, los músicos, la calidad de los músicos de nuestra orquesta puesta al servicio de otro tipo de partitura, que es magnífica, de John Williams, la verdad, toda la música que se presenta ahí, y están invitados a eso. Así que eso es por el mes de enero, y ahora en enero también, por una fecha exacta por definir, alrededor del 6 de enero vamos a hacer el anuncio de la temporada del próximo año 2022, con las óperas, los valés, los conciertos, las otras actividades que podamos tener que van a formar parte de nuestra temporada. Siempre existe el temor del rebrote y todo, pero Chile, afortunadamente, es un país donde hay un porcentaje alto de personas que estamos vacunadas, ¿no?, pese a los prejuicios que tal vez algunos puedan tener con las vacunas, pero es tan delicado el COVID, no solo en lo personal que uno puede cuidarse, sino que uno puede perjudicar a otras personas, y yo creo que vacunarse es un acto en ese sentido de conciencia por los demás, así que estamos muy positivos, esperando que sea un año más normal, entre comillas, en el sentido que podamos reencontrarnos, que podamos seguir adelante con las funciones de la mejor manera posible, y para eso estamos trabajando y vamos a dar a conocer ese detalle a comienzos de la primera semana de enero. Excelente. Oye, ¿se va a incluir en la carpeta del próximo año al señor Enrique Campuzano? Eso es información clasificada de todo lo que viene, porque si no, después Evelyn Avena, que es nuestra directora de comunicaciones, me reta, porque dice que hablo de más. Un spoiler, un spoiler. Así que no puedo decirlo, pero vamos, sí puedo adelantarles que vamos a tener un foco, hemos hecho un esfuerzo muy grande, todo el equipo artístico, por buscar y dar la mayor cantidad de oportunidades posibles a artistas nacionales en todas las disciplinas, en todo lo que podamos. Hay veces que no se puede, y porque también es bueno, Chile es un país que está muy lejos de los grandes centros culturales y es muy bueno tener, para no aislarnos ni estarnos mirando el ombligo, siempre hay que tener presencia y conectarse, nutrirse, conversar, mirar lo que están haciendo otros artistas, chilenos o no, afuera, y ojalá que algunos de ellos puedan venir. Pero hay un foco puesto en artistas chilenos y artistas latinoamericanos tratando de resaltar todo el talento que tenemos en el continente, sobre todo en las generaciones jóvenes que vienen creciendo y que están en formación. Así que yo creo que va a ser una linda temporada, no va a ser igual a lo que había prepandemia, porque yo creo que muchas cosas han cambiado y eso no es malo, es una oportunidad para poder mirar de otra manera lo que nosotros hacemos y poder hacer nuevas propuestas de contenido que ojalá sean atractivas a la mayor cantidad de personas posibles también. Te queremos dar las gracias Carmen Gloria por esta gran oportunidad, ya sabes, aquí tu radio portal es tu casa, así que estaremos esperándote una vez más en enero para que nos cuentes de todas las novedades y cartelera que se viene, sobre todo a mí me interesa mucho eso del música de película, me encanta John William, he sido una gran fan. Así que... Bueno, qué bueno saberlo Catalina, ahí te vamos a estar esperando acá entonces la Evelyn ahí te contacta después. Muy bien. Muchas gracias Carmen Gloria por conversar con nosotros y todo el éxito de estos días. Un abrazo, que estén muy bien. Gracias a usted, chau. Ahí estábamos conversando con la directora del municipal, pues Katita. Estupendo. ¿A usted le gusta Cascano? Ese es bonito. Me gusta el Cascano. Yo he tenido la oportunidad de verlo y bueno, ya sabes, yo creo que nos vamos a acercar en enero, vamos a ir a buscar esas entraditas para enero porque yo creo que es importante y empezar bien el año.